¡Ajúa! ¡Ajúa! Con el movimiento tiene que nos venga la mejor ¡Ajánizará! ¡Yimi, también! Pues que tiene que nos venga la mejor ¡Ajánizará! ¡Ajánizarla, papá mejor! ¡Kikakar Kokonoff, Ingenious Gosh! Abendanne Hertznerta ¡Verito suena! ¡Ajánizarla, papá mejor! ¡Ajánizarla, papá mejor! ¡Cómo sos el estampo elúblico! ¡Ajánizarla, papá mejor! ¡Ajánizarla, papá mejor! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Aquí salve! ¡Con! ¡Sabor! ¡El hijo de él! ¡Vivo el enfermo! ¡El voz! ¡El voz! ¡Sí! ¡Arriba Juan! ¡Juan! ¡Cucurucho! ¡Jejeje! ¡Analizará! ¡Otra vez! ¡Que tiene que nos negarán mejor! ¡Analizará! ¡Que tiene que nos negarán mejor! ¡Analizará! 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 ¡Otra vez! ¡Analizará! ¡Analizará! ¡Otra vez! ¡Es orquestar que bruja! ¡Es orquestar que fascina! ¡Esta es la escuela! ¡Analizará! ¡Analizará! ¡Protación, unina! ¡Analizará! 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 Yo me acuerdo que la organiza la papa mejor Adelizar la papa mejor Que te diga la organiza la papa mejor Adelizar la papa mejor ¡Alesandro! De primera ¡Bravo! Mira como está la metidoria Por eso, bajan como siempre Para el bailador Saca tu cuenta Saca tu cuenta, yo soy bajan Cuando se ve en Cuba Saca tu cuenta, yo soy bajan Hay que hablar de los bambas Saca tu cuenta, yo soy bajan Porque aunque pense no sé Saca tu cuenta, yo soy bajan Siempre me recordarás Saca tu cuenta, yo soy bajan Va, 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 va Y ahora, abajo para arriba Por el dedo Saca tu cuenta, yo soy bajan Dicen, dicen Saca tu cuenta, yo soy bajan Yo soy la primera hora Saca tu cuenta, yo soy bajan Quítate Saca tu cuenta, yo soy bajan 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 Gracias.